Vendrá el tiro de esquina para Neubels. Se prepara Maxi Rodríguez. Se prepara Formiliano. Está en buen pas. Centro de Maxi. El primer palo vino el centro. Busca Prediger. ¡Gol! Carambola. ¡Gol! ¡De Neubels! Salía del área, pero giró Prediger. Prediger se encontró con el balón para el primero. Arriba de la cabeza de Jorge Brown. En 23, Prediger. Anota para Neubels. 1, Colón. 0. Blanco para el remate. Aquí va Blanco. ¡Blanco! ¡Gol! 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 De Colón. Llegó Ismael Blanco. Con tranquilidad para rematar ese penal. A los 39. Pone Blanco Ismael. Ismael Blanco. El 1 a 1. Ganando Olivera. Devolviendo Seals. Y ahora se viene Figueroa. Y qué jugada tiene Neubels. Con Isnaldo para Nacho. Llega Maxi. Veo, veo. ¡Gol! 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 De Neubels. De Maxi Rodríguez. De Maxi, de Maxi. Llegó de contraataque para definirlo. Maxi Rodríguez pone a los 44.50. ¡Gol! ¡Gol!